Toda la gente no se vaya a competir nomás Ya vos, princeso Nos vemos, estamos hablando Mañana ¿Se acabaron las preguntas? Sí, se acabó, ¿quieres decir algo más? Mañana seguimos entonces Dale Mira, se conectó el Jackson El Jackson El Jackson ¿Conéctate vos? A ver si se conecta el Jackson Para quearme o no Dale Ya puso ya, chao No, si es que el Jackson Bueno, el Jackson me tiene miedo Ahí dice ya, ya, Jackson Conéctate, pues bueno, hagamos la guaca y dijimos Dale, 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 dile, dile ¿No dijo nada? Toda la gente pide al Jackson No sé, depende del Jackson O sea, tú tienes más Cercanía con él Así que si quieres meterlo ¿Quién envíe la solicitud nomás? ¿Quién envíe la solicitud? Sí, un ratito Todos pidan al Jackson No han enviado la solicitud Estoy revisando Estoy revisando Si es que está por acá La solicitó Estoy revisando Bueno, vamos a unir a una persona Ya que se repita esta entrevista Nunca más van a ver algo así Nunca más van a ver algo así Espérate Sigue nomás rellenando Calmado Dale, dale Rellena, bueno, rellena Dale, dale Estoy rellenando, ¿no? Sí Ay, se estáis tomando una Fanta ¿Me viste? Chupapico Y la concha de tu madre Princesa Ay, que flay Extraordinario Uno hueón Vamos Sácalo No, hijo de la manaca ¿Qué hablas así? Chupapico Ven a decirme la capa Concha de tu madre Ven a decirme la capa No, no Oye Un culiado violón Sale pa' allá Chupapico Por fío Ven pa' acá Un culiado No, eso No tenís que responder ¿Para qué le respondí a hueones? No, porque me Quiero a la hueá del torneo Hacer Por la garra Tú sabes Mira, hagamos algo Meta gente que quiera participar Las que quieran dar su opinión Y conversar Y preguntar La gente que no La saca y al tiro Y eso Tienes que sacarla al tiro No esperan No te pongas ahí a pelear Dale Aló Hola, buenas Se quedó Se quedó Se quedó en la mesa Sácalo y pone otro Es que se pone nervioso Te han mandado Harta solicitud ¿O no? Millones ¿En serio? No es Tienes que hacer Ya pues Hoy vamos a ver si se une Alguien más Ustedes tienen miedo Ya bueno Princesa, algo más que decir Que mañana nos vemos Mañana, gracias a toda la gente que estuvo aquí Mañana nos vemos Mañana seguirá mi compadre Que mi compadre ahí va a rifar Y mañana te espero No voy a estar llamándote yo a las 12 Y se está conectando más gente Y nada, porque Que mañana nos vemos Eso pues, a las 10 y media de nuevo Y bueno, anímense Para el sorteo, porque igual se viene bueno No todo el día hay sorteos así Sí pues, gracias a la gente que estuvo acá Y buen porfío, nos vemos mañana pues ya Dale Chao, chao